¡Hola, Ma! ¿Cómo estás? Hola, Steffi. ¿Cómo estás, querida? Muy bien. ¿Viste, mami, que para todas las navidades compras el pan dulce valente? Bueno, esta vez lo vamos a decorar y lo vamos a transformar en el postre. ¿Qué te parece? ¡Ay, me encantó! Vos siempre comienzas ideas locas. ¿Y cómo hago? Acompáñame porque es re fácil. Bueno, Ma, quédate ahí porque te voy a mostrar la receta del pan dulce relleno. Va a ser el postre, acordate, de esta navidad. Así que empecemos ya con esta receta. ¿Tenés el pan dulce ahí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya está, listo, Ma. Esta es mi hija. Te prometo que lo voy a hacer. Hacelo porque esta vez te toca a vos. Te quiero. Beso.